Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se le impuso medida privativa de la libertad a seis presuntos integrantes de la banda delincuencial Los Percherones, dedicada al sacrificio de caballos y burros y a la comercialización ilegal de su carne. En un inmueble ubicado en el barrio Rebolo de Barranquilla, estas personas al parecer sacrificaban los animales para posteriormente vender la carne en mercados públicos de la ciudad. En esta vivienda también se estarían haciendo vertimientos ilegales al alcantarillado de la ciudad producto de los desechos del sacrificio de los animales, hecho que pone en riesgo la salud de los ciudadanos. En diligencia de registro de allanamiento realizada al inmueble, se encontraron 70 kilos de carne de caballo y burro, además dos congeladores en mal estado, con cerca de 100 kilos de carne y vísceras de quinos y asnales. Los hoy procesados deberán responder por delitos como corrupción de alimento, productos médicos y material profiláctico, maltrato animal, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencia de particular, tráfico de influencia de servidor público y contaminación ambiental. La Fiscalía habla con resultados.